¿Moluma es gay? Cantante aclara los rumores de su supuesto romance con Ricky Martin. Maluma ha sido cuestionado sobre su sexualidad en varias ocasiones. En las últimas fechas se volvió más fuerte el rumor tras participar en un video musical con Ricky Martin, quien es abierto. Los rumores surgieron porque supuestamente el cantante colombiano había causado riñas entre el boricua y su actual pareja, Juan Josef, tras la grabación del clip, 20 paca, en una reciente entrevista a la estrella del reggaetón, por temas como, borró cassette, y, sin contrato, aclaró, los rumores del supuesto romance que hay entre él y Ricky Martin. No soy gay, no tengo ninguna relación con Ricky Martin, me encantan las mujeres y amo las parceritas, tengo, muchas amistades homosexuales. Las personas deben de enfocarse en mi fundación, mis proyectos y todo lo, positivo e importante que estoy haciendo en Latinoamérica. y el mundo entero. Dijo en un programa radiofónico de Miami según Vanitatis. Yo soy Américo Bezputos, si te gustó comparte este video suscríbete o regálame un like si no te cuesta nada.